Música Dan da y me ape Dido este video Según algunos youtubers en los que consulté Entre los que se encuentra Pulsa Stark y Luis DeWitt Dicen que ganaría Marius ¿Por qué? Empecemos Van Helsing humano vs Marius Lobo Como podemos ver Van Helsing es un cazador profesional de monstruos Y Marius es un licántropo Que tras ingerir la sangre de Michael Corbin Tiene una variación de la De los Lycan Corbinus Se demostró que estaba bebiendo e inyectándose la sangre híbrida de Michael Corbin Esto lo hizo suficientemente poderoso Para enfrentarse a otros híbridos como Selene En una batalla directa Incluso en su forma humana Logrando casi dominarla en pocas ocasiones Sin embargo su transformación aunque todavía poderosa Fue solo temporal y altamente inestable Probablemente debido a que la cepa de vampiro También estaba presente en la sangre de Michael Lo que era incompatible con la cepa Lycan de Marius Creando una criatura Lycan mejorada pero más humana Como Lycan Marius posee habilidades estándares de su especie Incluida la fuerza sobrehumana, resistencia y capacidades regenerativas Sus sentidos son similares a los de un perro Incluso en su forma humana Su edad y generación son desconocidas Aunque se sospecha que es de la misma generación O un poco después de Lucian Al igual que todos los Lycántropos Sus habilidades están en su apogeo Mientras está en su forma transformada Lo que le proporciona fuerza y verosidad Por encima de otros vampiros más jóvenes Y de su propia generación Más allá de sus habilidades Lycan Marius es aparentemente un luchador Muy habiliterador Así como un líder capaz Entre los demás Lycántropos Con fuerza sobrehumana Es capaz de agarrar, lanzar y matar Inmortales más débiles Con movimientos y ataques únicos Parece lo suficientemente poderoso Para desafiar incluso a Selene Es un híbrido Aunque su velocidad y fuerza Son superiores a las que la mayoría de su especie Puede asestar varios golpes a Selene En combate cuerpo a cuerpo Incluso en forma humana En curación acelerada Como los benefactores de los variantes de hibridación La Lycántropía de Marius Y le proporciona un factor de coerción acelerado Que le permite que sus heridas Que sus células se repliquen Y reparen sus heridas a velocidades subhumanas Las heridas en la mayoría de las armas letales genéricas Incluso las balas de plata O un estaca de plata que atraviese Puede sanar en segundos Sin causarle ninguna molestia debilitante o duradera A menos que haya golpeado un órgano vital Al igual que Lucian Marius ha demostrado ser capaz De expulsar objetos de su cuerpo Mediante la fuerza Es un factor de coerción combinado A la concentración Solo que a diferencia de Lucian Marius parece haber perfeccionado esto Ya que lo pudo hacer Durante el calor del combate Bien, la capacidad degenerativa de Marius Combinada con su fisiología Mejorada de laica Le brinda una alta resistencia Al dolor y sus lesiones Las balas pueden hacer que se estremezca Pero no traumatizan Ni obstaculizan En exceso a sus facultades físicas Lo mismo es cierto Que las armas con filo Le pueden quitar de su cuerpo Manalmente O expulsar a través de un proceso De curación concentrado Al igual que todos los licántropos Marius posee un tejido muscular Y ocio muy fuerte suficiente Para caer desde grandes alturas Y no sufrir daños Además de ofrecer Una resistencia limitada Al trauma contundente Su durabilidad aumentada Mientras está en su forma bestial Y velocidad sobrehumana La velocidad de Marius Se mejora de manera similar Hasta el grado Notablemente mejor refinado Que el de un vampiro Ya que los licántropos Generalmente no pueden moverse tan rápido Pero están en forma humana Sus reflejos son igualmente acelerados Lo que le permite detener Ataques incluso de Selene Su velocidad está en su apogeo Mientras está en su forma leica Suficiente para cubrir Varias yardas en segundos A cuatro patas Y atropella a la mayoría De vehículos de carretera Con esfuerzo físico Sin embargo Después de que Selene Se sometió al sagrado ritual De arquiteo nórdico Demostró tener una velocidad De carrera superior Escapando del combate Cuerpo a cuerpo de Marius Por otro lado Tenemos a Val Hensing ¿Qué tiene de especial? Pues primero tenemos su longevidad Ya que Gabriel Tiene alrededor de dos mil años En 1888 Fue el año en el que Ocurre la película De Val Hensing En 11 escenas Según Carl Menciona recordar El asedio de Masada Además fue Val Hensing Que mató a Drácula Hace 400 años Pero conserva su apariencia Y salud De un hombre En mejor momento Fuerza mejorada Aunque no es un sobrehumano Su fuerza física Puede permitirle levantar O presionar su propio peso Durante la pelea Con el señor Hyde Pudo casi Sacarlo de un edificio Pero Hyde Pudo contraatacar Tiene una velocidad mejorada Ya que Val Hensing Ha demostrado ser extremadamente ágil Y tener excelentes reflejos Sus reflejos pueden Desfrentarse a criaturas Como vampiros O hombres lobo Tiene una durabilidad mejorada Ya que puede resistir Ataques que normalmente Matarían a un hombre Sobrevivió a golpes De las novias de Drácula Y al propio Drácula Y otras criaturas Y a la mordedura De un hombre lobo Después de ser mordido Por un hombre lobo Fue mucho más duradero Incluso como humano Lo que le permitió Sobrevivir a un rayo Aunque no lo recibió Por completo Y sobrevivir A una caída Desde la torre Van Hensing Puede detectar el mal Ya que Van Hensing Se negó a matar Al monstruo de Frankenstein O permitir que lo mataran Porque detectó Que no había ningún mal En él El mismo explicó Que Ana Valerius Que detectar el mal En sorpresa Es una de sus habilidades Es un maestro combatiente Ya que Van Hensing Es un guerrero habilidoso Entrenado en combate Durante siglos Por monjes De diversos países Tiene un instinto De cazador Debido al hecho De que ha cazado Durante varios años Y Van Hensing De ser una reacción Instintiva Sobre cómo reaccionar Al cazar También para advertirse De cualquier peligro Y además de eso Van Hensing Es un experto en armas Ha demostrado ser Extremadamente competente Al manejo De casi todas Las armas de uso Esas incluyen Cierras dobles afiladas Pistolas dobles Estacas Plateadas Un crucifico Y su arma más importante Una ballesta repetidora También es muy buen objetivo Y aunque no Debe ser un experto Ahora Como hombre lobo También Cuando fue mordido Por Bale Khan Ganó algunas habilidades Como la fuerza sobrehumana Mucho más fuerte Que en su forma humana Capaz de luchar Contra la forma vampirística De Drácula Y dominarlo Incluso Mientras estaba en forma humana Podía doblar Esas barras de hierro Arrojar una celda De energía Y Trepar una cadena Como Tiene una resistencia Sobrehumana O sea que puede luchar Más tiempo Que cualquier humano Tiene una durabilidad Sobrehumana Puede resistir Todos los ataques De Drácula Tiene los sentidos Muy agudos Tiene agilidad Sobrehumana Y también Da veneno de hombre lobo Ahora Empecemos con un combate De Van Hensing Inhumano Contra Marius Pienso que Van Iría como cualquier Hombre lobo Al que habría enfrentado Antes Iría con sus herramientas Especialmente Con estacas de plata Y Estaría Ahí sí a Marius Estaría Similar a como lo hace Selene clavándole Estacas Y disparándole Pero Marius Con su fuerza Se le acerca Se le acerca Es probable que Van Esperara que Marius Se acerque Para darle un ajuste En el corazón Y una vez que Caiga Esperara que muera Pero como se vio Con la pelea Con Selene Van no sabe pelear Muy bien mano a mano Con un hombre lobo Así que Vimos que el hermano De Ana Lo mordió antes de morir Por lo que imagino Que Marius Ganaría Este encuentro Y ahora Van Hensil Hombre lobo Contra Marius Hombre lobo Como hombre lobo Marius es más fuerte Admitámoslo Además que Gabriel No puede controlarse Siendo un hombre lobo Es puro instinto asesino Puede enfocarse En que En que objetivo Pero no puede En si controlarse Vimos que atacó A Ana Valerius Mientras que Marius Además de estar consciente De sus movimientos Tiene un entrenamiento militar Y es muy fuerte Así que ya saben La inteligencia Le gana la fuerza Además que Marius No depende de la luna llena Para transformarse En hombre lobo Así que En cualquier momento La luna desaparecería Van Helsing se descompertiría Y en ese momento Marius aprove Y haría para matarlo Bien Eso es todo lo que diré Adiós O que tiene Que tiene La camiseta De sí mismo Gracias por ver el video Hasta el final Si les ha gustado Les invito a que se suscriban Si ya no lo han hecho Y si quieren disfrutar De unos buenos memes O contactar conmigo Pues les dejo aquí En la descripción En el enlace De mi página Donde estoy muy activo O puedes seguirme En Dailymotion Como Biblio Sin Filtros O Biblio Pelicomic Recombinaciones Donde subo los videos Con una semana De anticipación Esto evidentemente Porque YouTube Tarda una semana En revisar La numetización Ah y también Si no tienes Facebook No La foto Dailymotion Y quieres la oportunidad De hablar directamente Conmigo Puedes hacerlo A través de Discord Lo dejo en la descripción Y te dejo Por aquí Otros videos Que te podrían Interesar Bien Adiós